¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la penúltima etapa de la etapa 11 del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos fue la quinta victoria de etapa para el corredor Catarín hacer a la TJ y bueno, por parte del madrileño Carlos Sainz está cómodo en el tercer lugar y en cuanto al galo Stefan Peterhansel ya está rozando el campeonato y este podría ser su decimocuarto título como campeón del Rally Dakar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Rally Dakar 2021 ya está en su recta final luego de disputarse la undécima y penúltima etapa entre las ciudades de Alulá y Yambú compuesta por 598 kilómetros de los cuales solo se cronometraron 464 luego de que la organización decidiera mutilar más de 50 kilómetros de etapa aludiendo a motivos climatológicos. Bueno, en una jornada repleta de dramatismo en las motocicletas los pilotos de automóviles han salvado la papeleta sin mucho drama con los tres favoritos de siempre intercambiándose los mejores parciales acompañados para la ocasión por el corredor saudí Yassid Al-Rajid ganador de la etapa anterior. Los cuatro rodaron gran parte de la etapa juntos hasta que el madrileño Sainz se descolgó ligeramente. Más tarde también se descolgaría Al-Rajid pero el competidor saudí pisó a fondo y volvió a atrapar al grupo si bien antes de meta volvió a perder tiempo y con ello un triunfo que rozó por unos momentos. Bueno, aunque Nasser Al-Rajid lo dio todo, Peter Hansel no mostró ningún punto débil durante todo este día. Como hacemos el francés del equipo Minex-Rajid no tardó absolutamente nada en alcanzar físicamente al competidor qatarí que salía tres minutos por delante de él realizando la práctica totalidad de la etapa con una vigilancia totalmente directa. Bueno, en un terreno similar al de la etapa anterior y ya conocido por los mismísimos pilotos ha sido imposible marcar diferencias entre los favoritos desluciendo ligeramente este final de rally. Bueno, además y tal como ocurrió el día de ayer la organización habilitó puntos de asistencia intermedios en las zonas neutralizadas descartando cierto grado de incertidumbre. Bueno, como sabemos Nasser Al-Rajid ya se conforma con su quinto triunfo etapa de once posible luego de requerir, requerir, quiero decir, como tiempo 4, 34, 24 para completar los mencionados, para completar dichos 464 kilómetros. Detrás del qatarí el francés Peter Hansel tuvo 1.56 y en tercer lugar Sainz con un tiempo de 2.26. Yacid Al-Rajid cruzó la meta a 4.2, posiciones que se van a mantener así siempre y cuando Al-Qasimi no dé la sorpresa porque desde posiciones retrasadas venía marcando bastante buenos tiempos. Peter Hansel ya va a afrontar la última etapa, la de mañana, una especial cronometrada de 225 kilómetros con 15.5 de ventaja en la clasificación general sobre Nasser Al-Atilla. El español Carlos Sainz está sentado en el tercer lugar y se encuentra a 1.414. y en cuanto a Monsieur Dakar ya está lanzado por su décimo cuarto título del rally más duro del mundo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.